qué tal muy buen día hoy regresamos con los tutoriales vamos a platicar un poquito más nuevamente ahora desde fifa 21 los errores que estamos cometiendo cómo vamos a mejorar obviamente pues para los que no saben hemos vuelto a cambiar nuestra formación aunque realmente para mí en cierta manera representa lo mismo pasamos de 13 52 a 14 de 12 12 diamante cerrado verdad y pues somos igual siempre muy ofensivos muy directos a buscar hacer muchos goles y a buscar armar los espacios pero seguimos manteniendo los errores que teníamos anteriormente que era que nos ganan en la contra que nos abren muy fácilmente porque estamos muy montados al ataque entonces comencemos un poquito día de hoy pues quería explicarles cómo es mi forma de pensar a la hora de yo ser el delantero y como bien ya antes ya había platicado con ustedes acerca de lo que significa pues la mentalidad que tiene que tener un delantero de ser pivote de ser carnada de ser el receptor de la jugada y pues regresaron nuevamente los tachones los tachones las rayas para hacer mis posibles explicaciones entonces vamos a partir de esta jugada que es un tiro libre de nuestra parte quiero enseñarles qué significa ser un delantero que jala marca aunque juega a hacer carnada y agregado de eso también vengo a proponerles al equipo como deberían como deberíamos defender este tipo de jugadas entonces partamos de lo siguiente pues yo estoy aquí metido bien metido en el fuera de lugar soy un delantero soy chiquito yo sé que la jugada no va a ser para mí la jugada va a ser un centro que va a buscar a nuestros dos delanteros hoy por hoy son salazar y digo nuestros dos centrales son salazar y polcho polcho ahora está con un personaje bastante alto y fuerte eso significa que ahora últimamente lo hemos visto que ganan las pelotas con comodidad pero es lento eso es una clave importante que tienen que ser lento entonces regresamos a los siguientes como se van a dar cuenta la línea defensiva del equipo contrincante está bien parada aquí que es un metro y medio adelante de la línea del área grande entonces como yo estoy en fuera de lugar a nadie le importó realmente no van a ir por mí porque saben que yo estoy en fuera de lugar no puedo ser una mano no puedo ser de peligro verdad pero conforme yo conforme yo me doy cuenta que la jugada ya va a empezar o van a ser el centro yo me voy a ir metiendo con el objetivo de tentar al defensa a ir a buscarme porque porque mi objetivo real no es que me cura mi objetivo real es que habilite a mis compañeros cuando ellos hagan su carrera porque si ellos hacen su carrera y la línea está perfecta pues podría suceder de que por un paso de estar adelantado al final del día paul o sala queden en fuera del lugar entonces qué pasó vamos bien pegados a la línea ellos se acercaron noten ahí no tenemos este este momento en breve aquí este lateral que está acá este señor que está acá decidió venir a cubrirme cayó cabal en la trampa que yo necesitaba porque todos sus compañeros están bien parados en la línea que necesitan estar porque cayó ahí porque él pensó que yo podría venir tal vez de repente hacer una diagonal hacia afuera con el objetivo de un posible pase y él iba a evitar eso pero él no se está dando cuenta que está haciendo exactamente lo que yo quiero que haga no sé si se recuerdan en los tutoriales pasados cuando cabal explicaba un tiro libre de un equipo contrincante en donde nosotros caímos en su trampa y hicimos lo que ellos querían entonces eso es lo que estoy tratando de explicar acá yo estoy consiguiendo que él ahora nos está dando la posibilidad de que si le ganamos en carrera en el centro pues la fue el fuera de lugar ya no es donde ellos están poniendo la línea sino perfectamente es en el borde del área grande y eso va a permitirles a mis compañeros a no llevar marca porque van a dar porque sus defensas van a venir corriendo detrás de ellos no los van a ir cubriendo es una gran diferenciación que tienen que saber todo mundo referencia entre que te vengan cubriendo que te vengan persiguiendo y finalmente es que es lo que va a pasar al caer en la trampa la jugada se desenvuelve yo logro jalarlo un poquito más pero mis dos compañeros que son poche y salazar entran limpios y anotan anotan al final del día ustedes no lo lograron notar pero yo yo logré correr un poquito más verdad los habilite un poquito más la línea se queda perfectamente donde estaba planteada y polis a la cabal si la línea se hubiese sido perfecta ellos hubieran entrado por el lugar pero por ende no entraron bien sacaron correctamente la carrera y los centrales los venían persiguiendo no venían delante de ellos cubriendo de cabeza el posible centro o por lo menos a la par para poder estorbar los órganos ahora cómo deberíamos de comportarnos nosotros a la hora de este tipo de centros que mi propuesta ahora es la siguiente ok nos paramos igual una línea bien marcada adelante del área grande y vamos a tener a cuatro jugadores este va a ser un contención que podría ser por ejemplo verón óscar o lucho este van a ser nuestros centrales que no quiero que agraer a nadie entonces sería darwin y salazar por ejemplo y de este lado también podría ser verón lucho óscar son dos contenciones dos centrales los contenciones pueden dependiendo de qué lado sea el centro jugar como stoppers entonces ustedes van a estar pendiente de posibles jugadas hacia la banda pero su obligación nunca va a ser correr hacia atrás cuál es el plan el plan es agregado a eso tener a un par de medios aquí que sería diego los o los laterales que estén en esta posición diego y cristian por ejemplo y un contención más que sería pues el que quede libre que sería verón lucho óscar dependiendo de quién se vaya a poner con qué objetivo entonces al final del día el plan ahora sería lo siguiente una vez está marcado esa línea ustedes dejan a esos jugadores libres y los dejan pensando que van a correr con ellos el posible la posible carrera en dirección a salvar el centro pero no va a ser así nuestro objetivo real va a ser que los cuatro ustedes si ven venir el centro corran hacia afuera ese va a ser el objetivo real correr hacia afuera con que con qué fin dejar a todo mundo en fuera de lugar ahora qué sucede pues como con como contención al plan pues también uno de los objetivos sería que una vez ustedes corren hacia afuera los medios o los de los defensas que se quedaron pues entonces van a van a correr hacia adentro con el objetivo de que si por alguna extraña razón alguien quedó vos vas a ir a tratar de pelear robarle el remate a estorbarle el remate porque de cabeza no le vas a ganar nunca verdad pero en lo que él se baja se acomoda y tal vez decide hacer el centro o el pase pues esa es esa es la opción de recuperación que propongo a vos estando aquí es imposible que ustedes habiliten a alguien pero si por alguna extraña razón alguien queda habilitado porque estuvo aquí cabal por ejemplo no sé si miren aquí a paul que está bien paradito ahí y de repente alguien si nosotros no salimos bien a tiempo pues obviamente él sí podría quedar habilitado pero pues eso va a ser el fin verdad dejar a mucha gente en fuera de lugar que es que está planificando entrar en esa carrera y en caso de que alguien no quede si en caso de que a alguien no se le pueda dar en fuera de lugar hay tres personas que van a estar ahí con el objetivo de recuperar entonces una vez si la jugada no es fructífera para ellos y agregado a eso nos queda la chance de una contra pues perfectamente podemos dejar a nuestros tres delanteros arriba con el objetivo de o se permite la opción yo pensaría que podría ser si si la jugada es de de este lado pues se ataca una contra hacia el lado contrario con nuestros tres delanteros en un pase largo porque porque es muy probable que pues que al final del día tengas a dos personas entonces no es necesario que estés aquí tan abierto y tan separados unos de otros sino perfectamente pueden estar los tres juntitos con qué fin se ataca la gran contra dependiendo de cómo se comporten los centrales o los defensas contrincantes o la otra es tenemos aquí una salida porque tenemos a un medio que se vino a parar en algunos de los lados verdad o sea que salió que acaba de salir de correr entonces perfectamente se le puede dar con la mano y de la mano una filtración y tener una contra clara igual en la misma salida con ventaja numérica y pienso que de manera exitosa esta es mi propuesta para que así juguemos este tipo de tiro libre siempre y cuando no hay aquí por ejemplo una barrera por ejemplo que nos limite o algo que nos que nos que nos estorbe por el hecho de que perdemos jugadores porque están en la barrera siempre y cuando sea libre esa opción entonces atacamos defendemos de esta manera que va a ser al mismo tiempo un ataque ya planificado bueno ahora voy a platicar un poquito de cómo les expresaba al inicio del vídeo que para mí lo que significa ser un jugador que interprete ser una carnada y que vale marcas y para abrir espacios para los compañeros entonces de nuevo como bien saben soy delantero en esta jugada y estamos saliendo de pues un tiro libre ahora bien que son las cosas que pasan en mi mente cuando yo me estoy comportando aquí como delantero entonces a continuación son estas si bien es cierto vamos a hacer un poquito de memoria habíamos quedado con que nuestros objetivos principales son que los medios o en este caso laterales ahora sean gente que lleguen a ganar las bandas ganen línea de fondo de ser necesaria y hagan los centros al borde del área grande al segundo palo o si no pues que rematen ellos verdad esa es una de nuestras claves principales entonces obviamente durante este tiempo lo han seguido practicando y lo hemos seguido haciendo pero yo no he visto a nadie haciendo el rol de carnada sabiendo que la pelota no hay para él aunque se muestre como una opción para atraer a los jugadores entonces esto es a lo que me refiero miren la siguiente jugada salimos de una falta previa o fuera del lugar creo previo de ellos la otra para mauro ok entonces en este punto yo estoy pensando ser un pivot porque un pivot porque sé que tengo marca cerca de mí y quiero ser opción de pase para para mauro pero si yo si yo sé o yo noto que mauro no tiene la intención de darme la pelota porque él es el ms o porque en mi mente digamos que yo dije yo voy a hacer pivot yo acabo yo estoy viendo que que pochi está corriendo a la diagonal entonces yo dije si mauro me da la pelota yo lo primero que voy a hacer es voy a intentar filtrarla por acá no sé si con efecto o si no globiadita pero eso era lo que yo iba a hacer o sea mi mente era si mauro me la da eso es lo que yo voy a hacer porque yo estoy viendo a pochi correr y yo sé que estos dos hombres me están cubriendo a mí y yo sé que este hombre está en zona entonces no lo pensé tal vez no hacer un pase por tierra forzado sino tal vez hacerlo por aire para agarrarlo en contrapié pero esa era mi intención al inicio por decirlo así entonces qué pasó mauro camina y no me la da entonces en ese instante yo tomo la siguiente decisión yo sé que diego está corriendo por la banda en algún punto mauro ya tomó para mí un segundo dos segundos y no me la ha dado porque porque sé que tenemos que jugar al toque rápido verdad y él no me la da entonces mi intención ahora o mi pensamiento ahora es yo debo ir a ocupar otro espacio porque le estoy estorbando y voy a ocupar otro espacio diferente al normal porque mi intención es ahora ser alguien que jane la marca y darle la opción a él en qué sentido darle la opción o sea darle la opción en qué sentido a qué me refiero con eso miren lo siguiente yo fui y me alejé de él él cumplió justamente con el objetivo que yo quería yo lo force a él porque ya no tiene una opción de pase cercana entonces él busca ahora hacer una filtración hacia la banda con Diego justo lo que yo quería entonces Diego que va a hacer él tiene la obligación de ganar línea de fondo y hacer el centro pero pero claro ahora qué es lo que pasa síganme a mí si se dieron cuenta cuál fue mi objetivo yo me acerqué hacia los contenciones y me presté para hacer una opción de pase para Diego ahora obviamente realmente yo no soy una opción de pase ahí vamos a volver a hacerlo un cachito más rápido lo obligo ahora síganme a mí si ustedes me siguen a mí yo estoy tratando de que este señor que está aquí me mire y al verme me siga ¿por qué? porque yo voy a jalar la la marca en aquella dirección para jalar a estos dos centrales en este sentido de flujo de campo igual a este hombre en este sentido de flujo de campo ¿con qué fin? dejar toda esta región de campo con menos gente ¿por qué? porque todo el mundo va a estar por acá eso significa jalar las marcas jalar a la gente o sea con una carrera me llevé a tres personas quizás cuatro no estoy seguro ahorita vamos a volver a ver vamos a ver miren ahí va ahí está noten cómo quedó de bien el área del campo y Diego tuvo toda la chance de hacer esa diagonal matona que hace por ejemplo Jordi para darse la Messi ahora lastimosamente en este punto pues Mauro se detuvo y no le quedó el balón va pero entonces aquí van mis tres propuestas la primera es esa que un delantero sepa qué significa venir forzar a jalar la marca para abrir los espacios ¿para qué? para darle la chance a su compañero entonces la pelota ahorita le queda a Lucho que está muy bien entonces mi consejo para los tres diferentes tipos de jugada que estamos buscando una vez pues sea un centro es la siguiente Lucho tiene la oportunidad de rematar mi petición es si algún medio se queda con la pelota ahí no la mate remate de una vez si no remataste de una vez porque miren lo que sucede pues miren la jugada cómo pasa si no rematas si la matas y te acomodas él se acomoda todo el mundo lo persiguió y no tuvo la chance de anotar pero noten bien noten bien que todo mundo vamos a tratar de hacer un empaque todo mundo salió a la casa de su remate miren cómo todo mundo se acopló a la casa de su remate entonces eso pasa porque él perdió medio segundo un segundo en acomodar la pelota entonces si no logras hacer el remate mi consejo es retener la pelota acepte un cachito para atrás esperando este justo flujo que todo el mundo sale y tenés la opción de pase nuevamente desequilibrando con con en este caso creo que es Pochi ¿verdad? entonces Pochi nuevamente tiene o la opción de hacer un remate solo o correr para ¿cómo se llama? o filtrar con Diego para nuevamente desequilibrar por completo al equipo entonces ¿cuál es la primera? la primera es rematar de una que era lo que posiblemente iba a hacer Mauro en su primera intención ¿verdad? si no se hubiera separado él remataba y si remataba es perfecto es un remate que desequilibró a todo mundo pero era opción de gol entonces igual para los medios si la primera opción es remate remate si usted se acomoda entonces no remate jale la marca vuelva hacia el sentido donde había comenzado inicialmente la jugada porque desequilibra porque vos sabes que todo mundo ahora ahora entendiendo ¿qué es lo que va a pasar? todo mundo te va a buscar y si todo mundo te va a buscar pues los volvés a agarrar en salida mal parados y finalmente si esas dos no suceden pues esta es la siguiente ¿qué pasó? la siguiente es esta el equipo contrincante logra despejar en salida ¿cuál es mi mi intención principal aquí al inicio? era yo tratar de quitar el balón pero yo sé que la primera lo primero que puede pasar es que nosotros recuperamos el balón rápido ¿por qué? porque estamos bien parados entonces ¿qué es lo que yo no quiero? yo no quiero que esta gente que está aquí logre salir de su área entonces mi primera obligación o lo primero que yo pensé es anda chocalo anda chocalo y obligalo a que se quede dentro anda pivotearle obligalo a que no tenga la opción de salir o querer sacar la marca y dejarnos afuera y obligarnos a sacar la presión y tener que regresar sino de una vez mantener la persecución y el miedo de que no tengan opción de salir porque los estamos agarrando a quemacoche entonces noten que fue lo que hice de una vez ahí recuperamos y yo fui y lo choqué y me quedé ahí hacer pivote ok ahora una vez logré ese objetivo nuevamente la misma mentalidad para mí voy a hacer pivote y yo sabía si a mí no me la da Mauro entonces iba a volver a hacer la misma carrera lo mismo iba a volver a hacer o sea la misma diagonal ¿por qué? porque yo quería seguir jugando exactamente lo mismo quería hacer exactamente lo mismo si Mauro no me la daba yo iba a correr ustedes hubieran visto una jugada en donde yo corría este tipo de diagonal hacia un lado y hacia afuera ¿por qué? porque iba a volver a pasar lo mismo la gente tiene que ir a marcarte más de alguien tiene que ir a marcarte entonces entre más gente te lleves en esa jugada mejor ahora ¿qué pasó en esta ocasión? Mauro sí decide darme la pelota gracias a Diego pues los centrales deciden ir a buscar buscarlo a él en lugar de a mí porque acaba de pasar esa jugada ¿verdad? y cuando ya por fin ellos se deciden por mí entonces eso es lo que voy con el delantero pivot no es un delantero con chance de gol es un delantero que va a jalar las marcas que era lo mismo que pasó con Lucho todo mundo fue detrás de él a querer quitarle el balón lo más rápido posible entonces ¿qué hago yo? deshacerme el balón así de sencillo y eso es lo que quería explicar en cómo debería ser nuestra mentalidad cuando estoy hablando de que uno de nosotros como delantero se dedique a jalar la marca a hacer diagonales para abrir los espacios para que tus compañeros puedan anotar no todo tiene que venir a vos a veces puedes jugar a que la jugada sea para alguien más aunque estés esperando la pelota o sea la pelota Diego pudo en algún momento dármela a mí con el primer centro pero realmente no hubiera sido opción porque si me paraba tenía a alguien que había jalado que era mi intención jalarlo y si me quedaba de frente tenía el central que estaba esperando eso entonces ok para finalizar pues voy a hablar de una propuesta de cómo podemos venir y abrir a los equipos cuando nos estén cubriendo miren pues uno de los problemas principales que nosotros tenemos es que nosotros nos ganan en el fondo y es porque nosotros nuestra línea de defensa está bien arriba noten que estamos dos cuadros bien arriba montados en ataque y por eso somos vulnerables en las bandas entonces usualmente los equipos contrincantes nos cubren aquí dentro de su área la defensa de los equipos contrincantes tienden a cubrirnos en este punto bien metidos atrás porque porque a nosotros nos gusta pues llevar la pelota llevar la pelota con toque abrir mover atrás ahí ganar línea de fondo cerrarlos eso es lo que nos gusta entonces por ende nuestra línea de defensas tiende a estar tan arriba en ataque entonces esta es una demostración de cómo el equipo contrincante nos abrió por el hecho de que nosotros estamos bien montados en ataque entonces esta misma explicada o sea con esta misma jugada voy a montar la propuesta para poder hacer centros en ataque cuando los equipos también salgan como nosotros y si no salen y no se generan los espacios conforme nosotros los hemos diseñado entonces puedes venir y plantearnos un tipo de toque que obliga al contrincante a salir que caiga en nuestra carnada y hacer este tipo de goles noten aquí si no estoy mal nosotros acabamos de echar un gol ellos acaban de salir del medio campo acaban de hacer un toque para adelante dos toques para adelante regresaron para atrás y están volviendo a abrir la banda entonces ¿qué es lo que hace? él abre aquí Diego está en posición correcta noten como el delantero contrincante fue a ponerse adelante de Salazar para ir a chocarlo y Paul nuevamente para este punto él está convencido que su única opción siempre son correrlas hacia atrás entonces a él me imagino que este delantero que está aquí jugó la carnada de hacerle creer mira yo puedo recibir la pelota entonces ¿con qué objetivo? darle la opción de que una vez este señor estuviese adelante de Salazar que Salazar lo persiga no que Salazar lo cubra entonces ¿qué pasó? una cosa más yo pienso que aquí lo que él hizo también fue dar esto de R1 dos veces que es adelantar la pelota como dejarla hacia adelante ¿verdad? y miren pues noten la jugada completa muy bonita bien hecha bien fácil con eso ya nos vendió ¿por qué? porque Paul cayó en la carnada fue a cubrir al hombre afuera no tiene opción de pase este hombre está adelante de Salazar no tiene opción de ir a cubrirlo ya Salazar lo perdió porque es chiquito y el centro es perfecto o sea si se dan cuenta el centro sale el centro no está metido ni para atrás ni ganando en línea de fondo el centro está al borde del área grande al borde del área chica ahí yo no sé yo no recuerdo que Bertoni salga en este tipo de jugadas tal vez era la única solución pero honestamente yo usualmente no miro que los porteros contrincantes hagan ese tipo de cosas pero la pelota está súper bien diseñada es un jugador chiquito que uno jugó a la carnada y el otro jugó a esperar el centro y el centro vino bien abierto ¿por qué? eso también es culpa nuestra ¿a qué se debe eso? que nosotros cubrimos muy adelante y cubrimos muy adelante a mí me gusta a mí me gusta que cubramos muy adelante pero la desventaja que nos causa es que si nosotros caemos en las trampas estamos en contrapié y estamos persiguiendo no cubriendo entonces vamos a hacerla en tiempo completo vamos a regresar un segundico y va pase pase yo no creo yo no creo que hubiese habido algo que nosotros pudiéramos hacer para para defendernos de algo como esto o sea la única manera es de que sepamos es que por como pasó ¿será que los pudimos haber dejado en fuera de lugar? vamos a ver ¿estás cubriendo en zona? no 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 creo tal vez tal vez tal vez fuera de lugar sin sala hubiera respetado la línea a penitas pero puta penitas ahí la única manera de salvarnos reales pero lo hago lo hago énfasis porque esta va a ser la manera apropiada para venir y romper a los equipos cuando estén jugando muy adelante cuando estén jugando muy adelante tenemos que diseñar este tipo de jugadas mira el delantero que decidió correr la diagonal para para habilitar y el delantero que sabe que viene porque tiene que ponerse adelante del central que lo esté cubriendo y correr esa diagonal al área de chica y aquí podría ser perfectamente o Cristian que de verdad corrió esa marca o Lucho que pues él ha demostrado muy bien que sabe correr las líneas que sabe correr las bandas y que pues podríamos aprovechar eso para que porque yo sé que nos gusta ganar hasta línea de fondo por completo porque pues lo diseñamos así pero también este tipo de centros son buenos ahora bien si el equipo obviamente de la contrincante está defendiendo aquí como es usual que nos hacen entonces mi sugerencia es lo de los toques aburrirlos a pases aburrirlos a toques en esta área hasta que ellos pues entonces empiecen a salir en contrapié cuando eso suceda entonces ya sabes que Cristian va a estar acomodado o Diego va a estar acomodado mientras vos haces un montón de pases aquí los dos delanteros ya se acomodan a hacer la posible jugada y se encara se encara para que ni bien toca la pelota el medio o los laterales derecho e izquierdo va y porque los he escuchado que la mayoría no sabe hacer centros entonces vamos a pasar al tutorial de centros como hacer centros vamos a usar la ayuda de nuestros amigos de Guide que les doy muchas gracias aquí está bien explicadito primero con el control van a poner en los centros asistidos semi usualmente está en asistido el asistido el problema que tenés con el asistido es de que la línea de centro pase tiende a jalarse mucho entonces si vos tenés a un central y vos estás a la misma altura que él y vos apuntás en esta dirección por ejemplo hacia el frente el tiro se va muy lejos y si apuntás en la dirección hacia la diagonal el tiro tiende a ir al alcance de pie entonces no es libre por completo entonces por ende mi sugerencia a la hora de los centros es usen semi semi asistido no asistido ni manual el manual es demasiado libre entonces de ahí si no apuntas bien la pelota se va a ir a la mierda mientras que el semi te da la libertad pero cuando apuntas en sentido que digamos 0 grados es hacia arriba 35 45 grados la pelota no va a chocar con el posible defensa o que estire la pierna que es una de las cosas que ha pasado entonces ahora el primer tipo de centros es el centro normalito verdad aquí es tan sencillo como darle cuadro estos son centros globiados entonces es el centro que usualmente han estado siguiendo Mauro y Pochi que reclama porque son tan altos tan elevados es por eso mismo te da mucha chance para que la pelies y realmente solo deberían de usarlos cuando sabes que la persona que va a recibir el cabezazo va a tener pues el mismo la misma o la capacidad aérea para competirle a la marca que tiene por eso esto tal vez a un segundo palo donde sabes que un delantero es más alto que un lateral y entonces ok o hacia atrás para dejar una volea ahora seguido de eso los driven cross los driven crosses estoy ¿qué onda? estoy los driven crosses que son el R1 cuadro estos son pelotas que estas son las chitadas ¿verdad? o sea estos son los tipos de centros chitados ¿qué significa? que son centros a media altura con comba ideal para que entre la pelota ahí no hay nada que los detenga si los saben utilizar aquí hay varios ejemplos ¿verdad? ganar línea de fondo siempre pensando el delantero en que me tengo que poner delante de alguien más y la pelota me va a llegar los siguientes son los high cross que estos son L1 cuadro entonces la pelota va como globiada esos son los bastante elevados y a estos yo les digo en el FIFA pasado estos estaban chitados o sea si vos ponías la pelota vos siempre le vas a ganar en este como es tan alta yo aconsejaría exactamente lo mismo que con los cuadros que si realmente vas a hacer un centro sea un centro super pasado para que el delantero tenga la capacidad de ganarle a un lateral no que tenga que competir con un central estos centros en cierta manera son un cachorro tal vez ya no tan buenos porque por el hecho de que son tan elevados te da la chance de que el defensa se recupere y por ende pues entonces ya no cae el gol vamos y por último ah no no este todavía la explicación de ah es lo que estaba diciendo pues que son centros ya suficiente explicación ahora los wiped cross que son R1 L1 si no estoy mal estos son los centros rasos ahora ahora si yo no si yo estoy bien estos son los primeros tipos de centros rasos en diagonal hacia adentro pero creo que también los puedes hacer con X que creo que es la manera como lo hace Diego y agregado a eso yo en mi opinión a veces yo uso el L2 que es el de libertad de apuntar hacia donde quiero que vaya entonces es como cubrir la pelota pero también te da la libertad de que si yo apunto recto la pelota va a ir recta o si yo apunto diagonal la pelota va a ir diagonal con comba pero va a ser ras ahora ya no funciona o sea antes el FIFA pasado podíamos dar R1 cuadro y las pelotas iban a ir a ras ahora ya no ahora van a ir a media altura mientras que en este son pelotas que te da la chance o sea es un efecto es un efecto ah este no es el raso perdónenme perdónenme este no es el raso este es un efecto así como que jalada como globiada pero que se va a quedar a media altura yo sugeriría si van a usar centros usen este R1 L1 o si no el R1 cuadro verdad y si bien como decía como les decía o como lo hace Diego que podría ser así es R1 X si lo quieren al ras o R1 L1 X al ras con el agregado de esto de con el agregado de esto de que de que le des el L2 verdad para darte la libertad de que dirección lo querés y finalmente ahora si los centros a ras que son doble cuadro antes bien les había dicho que era R1 cuadro en el FIFA pasado en este FIFA es doble cuadro verdad y apuntas en la dirección en la que querés que es una potencia y el otro que vaya al ras no sé si hay algún otro tipo de centro vamos a ver no no hay más tipos de centros entonces así quedamos ¿cómo son los tipos de centros? a media altura el centro chetado es R1 cuadro cuadro normal son centros globeaditos L1 cuadro son centros globeaditos que tenés que usar al segundo palo para darle la oportunidad a la persona que quieras que compita de cabeza contra alguien más chico en lugar de alguien grande y finalmente si los querés con un efecto como globiado hacia arriba verdad o sea van como a media altura pero se extienden o se empiezan a elevar los centros un poco más entonces R1 L1 y finalmente los rastreros o centros a ras son cuadro cuadro la única manera si no serían los R1 que hacen un centro fuerte pero no es un centro es un pase entonces es una línea recta mientras que con cuadro cuadro si puedes tener un efecto hacia atrás por el suelo y pues bueno mi gente eso sería todo por hoy espero les haya gustado todas mis explicaciones que entiendan y que nos podamos poner de acuerdo en que eso sea lo que tenga que suceder yo creo que es bastante fácil una vez pues decidamos hacer las cosas los defensas recuerden tenemos que empezar a hablar nosotros como medios no podemos estar perdiendo en salida y pues para la gente que no sea del equipo y que se haya disfrutado de este video no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues yo soy Charlie y esto es Nighty Gaming y nos vemos y nos vemos